La idea original de Jorge Montenegro cobra nueva vida a través de Radio Nacional de Honduras Al presentar cuentos y leyendas de Honduras Los relatos que se vienen contando de boca en boca como parte del folclore y tradición nacional Llegan hasta el más apartado rincón del país y más allá de las fronteras patrias por nuestro programa Gracias a su correspondencia Y ya con ustedes, cuentos y leyendas de Honduras ¿A quién no le gusta escuchar historias de miedo? ¿Verdad, cipotes? Ya me imagino los cipotes que están ahí Ah, ya ves Y estos jodidos apagan la luz para que les dé más miedo y después se carrucean Bueno, a todos ustedes les gusta, ¿verdad? Pues en esta ocasión actuamos Carla Espino Edgardo Serrano Efectos especiales de Francisco Ávila Ramírez El mero comal Actuación especial de George Montenegro Libreto y dirección de Jorge Montenegro Hoy presentamos La Lechuza Allá por San Lorenzo se fue corriendo la voz De que por las noches aparecía una lechuza que bajaba del campanario de la iglesia Se iba volando en busca de niños recién nacidos Para dejarlos sin leche y sin sangre Se decía que aquella lechuza se iba para Choluteca, Nacaome, Alarada Pasaba por Langue, por Agua Fría, San Lorenzo En fin, hacía un recorrido por el departamento de Valle Y Choluteca Los viejos comentaban Ve, Martita Esa lechuza, güey, la que mató al hijo de Jovita Dicen que el pobre Chigüín se fue poniendo flaquitillo, sin color Hasta que se murió ¿Y cómo es que se hace esa lechuza, don Taba? Dicen que aparta las tejas de las casas Con las alas Mira, cuando el niño está pegado en la teta y la nana La nana se duerme Y ahí es donde aprovecha para meter la lengua que es larga Aparta el cipote y la lengua se prende de la teta de la mujer Entonces el niño no mama la leche Y se va poniendo desnutrido hasta que se palma ¡Qué maldita esa lechuza, don Beto! ¡Maldita espiroto! ¿Quiere decir que todos los niños están en peligro? No todos, porque muchas mamás colocan ajos alrededor de la cama Y las lechuzas se espantan con el olor ¡Cualquiera, don Beto! Porque cuando mi marido come ajos ¡Uy! ¡Mala! ¡Uy, uy! ¡No lo aguanto! ¡Uy, qué estuvo! Pues eso es que a las lechuzas no les gusta ese olor Y se van Pero las que no saben ese truco Corren el peligro de que la visite la condenada lechuza Pues gracias a Dios que me dio ese secreto ¿Cómo no, mía? Porque yo estoy embarazada ¿Cómo no? Y no se me echa de ver Pero ya tengo tres meses de embarazo, mía Pues qué bueno que platicamos de estas cosas Porque en el futuro cuando nazca el niño Hay que protegerlo con ajos, Martita Le voy a contar a mi marido lo que usted me dijo Eso está bien porque hay que estar prevenido, ¿verdad? Sí, ¿y de dónde vendrá esa lechuza? Pues dicen que del campanario de la iglesia De ahí baja la condenada ¿De dónde? De aquí de la iglesia De aquí, de San Lorenzo De aquí mero, así es Parece que por ahí anda un hombre que sabe sus cosas Ajá Y está decidido a buscar la tal lechuza para matarla Pero si esa lechuza es diabólica Será difícil que terminen con ella, ¿qué dice usted? Pues yo les oí decir que mañana viernes es el día de las cosas que van a decidir Ajá Y que va como, no sé, por ahí me dijeron las cosas Ajá, sí Poco después llegó a San Lorenzo un hombre de baja estatura que usaba sombrero de ala ancha Era el que iba en busca de la lechuza Pocos eran los vecinos que sabían que ese hombre llegaría Se llamaba Damián Eran las cinco de la tarde cuando llegó a la casa de don Beto El viejo del pueblo Por casualidad Ahí estaba de visita la amiga del viejo de nombre Marta La que estaba embarazada Así que Y usted es el famoso don Damián el cazador de lechuzas Ah, sí, es así, don Beto Usted no se acuerda de mi verdad No, no, tan francamente Yo soy el hijo de doña Tula Su comadre ¿Qué? Sí Yo Usted es el padrillo de mi hermana Aurora, no se acuerda Hombre, muchacho, vení a mí un abrazo Sí, sí, muchacho Caramba Es una alegría verlo Jodido, cómo ha pasado el tiempo Desde que Tulita se jodió aquí Te digo, ¿cómo están ellas? Caramba, don Beto, pero usted no cambia el mismo Pues ahí estamos Pues fíjese que ellas están bien Y le mandan muchos saludos Fue lo primerito que me dijeron Qué bueno, Tulita, como la recuerdo Mire, ella es mi amiga Marta Mucho gusto, Marta Muy preocupada, por cierto, porque está embarazada Ay, ¿por qué no quería estar embarazada? No, es que aquí todas las mujeres tienen miedo a la lechuza que baja del campanario de la iglesia Sí, mucho gusto, señor, también Mucho gusto Sí, con miedo, como dice aquí el amigo Él es, mire, el hombre que estamos esperando Mucho gusto, señora Pero no se preocupe, hombre, que ya vamos a quitar esa lechuza de estos lugares Por eso estoy aquí Sí, me llaman de todas partes de Honduras Ajá Y hasta de El Salvador me han llamado Porque a veces se pasan unas lechuzas para allá ¿Cómo no? Ya hay lechuzas mantequeras Sí Pero, aunque hay muchas lechuzas, le voy a decir que no son animales Sí Sino que son de dos patas Ajá Este, viera cómo ha estado de nerviosa Y con este estado que estoy, usted Así como preocupada por la lechuza, fíjese Sí, don Damián, como le digo, nerviosísima Pues es que es natural, le digo yo a ella, ¿verdad? Ajá Que es natural Sí, que es natural, doña Marta, es natural Ah, bueno Pero para eso estamos aquí Yo desde que estaba chiquito me acuerdo que encontré una lechuza Ajá Y todos los compañeros que dábamos de la escuela En aquella zacatera detrás de la escuela Salieron corriendo Y yo por curiosidad me quedé mirando esa lechuza Y comandaba una onda Unos tiritos Unos tiritos con la onda, ¿verdad? La ulera Y me la pie a partir de ahí le quité el miedo a la lechuza Pues hombre, ve muchacho Hay una señora que se llama Chabela que está recién parida Dicen que se desvelan para que la lechuza no ataque al niño Sí, es cierto ¿Han oído cuánto se paran las tejas y después se van? Sí, es cierto Pues el esposo de ella fue quien me llamó para hacer el trabajito aquí de esa lechuza Ajá Esta misma noche lo vamos a hacer Vamos a salir de dudas esta noche, señora Mira, muchachos, si no tienes donde quedarte, Damián, puedes posar aquí Ay, se lo agradezco mucho, don Beto Te voy a arreglar este cuarto para que descanses Yo le ayudo si usted quiere ¿Cómo no venís, mija, ayúdame? Ajá, le vamos a ayudar Cuanto les agradezco las atenciones, don Beto y usted, doña Marta No, no es nada, muchachos No es nada, ya vas a dormir cómodo aquí cuando vayas a matar Va a sacarlas ahí a las almohadas Va a la cena incluida Sí Esa noche, Damián le dijo a don Beto Don Beto Sí, mi hijo Mire, si a medianoche escucha gritos y oye correr, no se vaya a espantar, oiga No, yo ya me voy a hacer un té de naranjo, Ario, para que me dé sueño y no darme cuenta de nada, mejor O un té de valeriana También, sí, contigo Bueno, mejor así Voy para la casa donde está el niño, oiga Salió Damián hacia la casa donde la lechuza llegaba a medianoche Y fue bien recibido Le dio instrucciones de apagar las luces de la casa Agarró una silla Y se sentó junto a la madre y al recién nacido Antes de las doce de la noche Se escuchó el aleteo de la lechuza sobre las tejas No se pongan nerviosos No vayan a hacer ningún ruido Poco después La lechuza Apartaba una teja Y entraba a la claridad de la luna El animal metió la lengua despacio Era una lengua larga Se vio claramente cuando bajaba Damián dijo unas oraciones mentalmente Y acto seguido sacó de su bolsa una tijera de plata bien afilada Y cuando la lechuza colocaba la lengua sobre el pezón de la madre Para chuparle la leche Damián cortó la lengua con su afilada tijera Sobre las tejas se escuchó que rodaba el cuerpo de la lechuza Y Damián salió corriendo con el machete en la mano Alcanzó a la lechuza y le cortó un ala de un machetazo Pero el animal saltó y se metió por unos matorrales Maldita, maldita, pero te vas a morir Ya no vas a matar niño, desgraciada Damián llegó en la madrugada a la casa de don Beto Llevaba las manos manchadas de sangre Del ala que le cortó a la lechuza Que barbaridad muchacho No pude pegar los ojos de aunque me tomé tres tazas de té de naranjo Valeriana y tilo y hasta manzanilla la revolví Pero fíjate Pero fíjate que después de la medianoche por aquí pasó corriendo alguien Y oí los gritos de una mujer, te lo juro, por esta, mira Como a esa hora más o menos Más o menos Ah, pues era ella don Beto Le corté la lengua y le corté a la derecha Logró escapar, eso sí Pero fue ella la que pasó corriendo por aquí Iba como gritando ¿Y por qué gritaba esa mujer, pues? Gritaba como mujer Hoy mismo nos vamos a dar cuenta Espérese que salga el sol, don Beto Pues fíjate que el miedo que tenía Me zampió un octavo de guaro Que tenía guardado para hacer un remedio, muchacho Usted quedó cruzado, don Beto Imagínate, té de valeriana, té de tilo Té de naranjo Y un octavo quedó cruzado Sí, hombre, pero me llegó el remedio, mijo Pues ya le llegó el remedio Claro que sí me llegó Más bien quiero el otro, la tripa guarera ¿Pero qué otro que quiere? ¿Otro tecito u otro octavito? No, otro octavito La tripa guarera me lo pide A las diez de la mañana corrió la voz En el puerto De la extraña muerte de Matilde Una mujer que supuestamente Se dedicaba a la brujería A mí no me lo crean Pero dicen que le cortaron la lengua Y un brazo Pero no fue por robarle Alguna venganza No trabe usted, doña Minga Esa vieja era la que se hacía lechuza ¿Eh? Ah, de María Purísima Damián se hizo amigo de muchas personas En el puerto de San Lorenzo Especialmente del matrimonio formado por Marta y José Los amigos de Don Beto Me contaba mi esposa que usted sea Especializado en eso de matar lechuzas Así es, José Así es Pero especialmente de esas mujeres Que se convierten en animales Hoy hay paz aquí en la zona sur ¿Verdad, mija? Yo estoy tranquila Ya ve cómo han pasado los meses Y yo ya voy a tener Mi muchachito Bendito Dios ¿Y cómo ustedes saben Que va a ser varón? Ah, pues mi mamá dice Que cuando las panzas De las preñadas Son regadas Es que va a ser niña Y si la timba es puntuda Como la mía Mira Es que va a ser un varón Y entonces le levanta el ombligo Sí, es cierto Pues eso he oído yo también Por esos campos le cuento Hombre, es cierto Y entonces las mujeres Les pone como timbre Detemplada en el ombligo Bueno, vamos a tener que celebrarlo Con un par de macanazos de guaro Ese día yo voy a comprar Una botella de O sea que vamos a tomar fino Por vos, José Hombre, tal vez no se me hincha el pico Así que va a picar ese pollo, ¿verdad? Ya faltan días, Damián Casi no puedo caminar Pero el doctor me ha recomendado Que siempre camine Para que sea más fácil el parto ¿Y usted cuándo se va, Damián? Venga, José Me gustaría quedarme más tiempo Aquí en San Lorenzo Se comen Cascos Cascos Cascos, sí Cuiles Lo que comió Buen pescado Claro Ah, cascos Era lo que me dio Ah, era cascos De burro Así les decimos aquí en el pueblo Y esa sopa marinera Aquí la hacen deliciosa Qué buena sopa marinera Pues llégase mañana a la casa Para que almorzamos ¿Qué le parece? De veras Voy a hacer una sopa de hombra Ni que era Dios Hombre 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 Sopa de hombra Soppa de hombra Soppa de hombra Ni que era Dios con esa sopa Ve, Damián Ajá La última vez que me tomé Unas cucharadas de sopa de hombra Casi me desmayo, hombre Esa papá Lo que pasa es que se han inventado Un montón de cosas De la sopa de hombra Como lleva de todo Hasta huevos de pescado Y de tortuga Pues le agradezco La invitación, Martita Muchas gracias Ahí estaré sin falta Bueno, usted también Está invitado, don Beto Aunque me desmaye Aunque se desmaye, don Beto Pero está invitado Don Beto Yo les he hecho unos dos Animales de aquellos Va pues Yo llevo una bolsa Al día siguiente Los amigos Estaban almorzando Con la famosa sopa de hombre Esa sopa Es parte del folclor nacional Una comida típica De la zona sur Pero especialmente Del puerto de San Lorenzo Les aseguro Que muchos de ustedes No han comido Curiles rellenos Ahí los hacen En San Lorenzo Son una delicia Lo ponen a uno Como brazo de santo Como dijo aquel Pero ¿Qué platicaban En aquel comedor? Pues En estos lugares Han sucedido Cosas insólitas también Cuéntele Cuéntele Lo del tiburón Don Beto Cuéntele Y si Casuño Dijo con la boca abierta A todos ¿Qué pasó Con ese tiburón Don Beto? Cuéntele Hace algún tiempo Vinieron unos pescadores De Tegucigalpa Vino don Pedro Atala Un señor De apellido Llanes También llegaron Unos García Y otros Esos hombres No pescan con redes Ni con anzuelos Como nosotros Sino que le ponen Unos engañadores Que parecen pescados Así Tamañas laizas Se le ponen al cordel Y sacan buen pescado Con unas laminitas Así más o menos Ya los he visto Pescar con esas cosas Ajá Don Beto Pues entre los pescadores Andaba un niño De unos ocho años El papá Le dio una caña Y le dijo Que cuando sintiera Un jalón fuerte Que lo llamara Para hacerse cargo El de la caña Así fue Pero en una de esas Algo grande Se le pegó Al niño En el anzuelo Ajá El jalón fue tan fuerte Que el niño Salió disparado Hacia el mar Agarrado en la caña Y luego se hundió Y no lo volvieron a ver Caramba Pero que el cipote Mejor hubiera soltado El anzuelo Yo no lo sé Pero se hundió el cipote Caramba Que tragedia Por eso no hay que traer niños Cuando uno va a pescar Hombre Ajá Y que hicieron Los pescadores Pues unos se tiraron Detrás del niño Y otros maniobraron Las lanchas de motor Para buscarlo Pero fue inútil Al niño se lo trago El mar Si eso fue horrible Para esa gente Horrible Todos estaban desesperados Y vinieron a buscar Ayuda al puerto Ya me imagino Lo que sucedió Ay Fueron policías Voluntarios Al pueblo A buscarlo Y nada Nada No se vio nada Ahí en el niño Pues nunca se ve nada Pues mire Damián Fue entonces Que como a las seis de la tarde Cuando el cielo Estaba de color amarillo Naranja Como se pone aquí En el cuarto De ser Claro Se escuchó Un gran ruido En el agua ¿Me puede dar otro poquito De eso? Los pescadores Estaban alarmados Y vieron con pánico Que un tiburón Llevaba entre sus fauces Al niño ¿Cómo? Al niño Dios mío Pero estaba vivo ¿Qué es el tiburón? No hombre El niño El tiburón Era gigantesco Y velozmente Se acercó A una de las lanchas Y ahí depositó Al muchacho Fue algo increíble Pero no fue Un tiburón rojo No hombre ¿Qué color es el tiburón? No era un tiburón Así como Todos los tiburones Y el niño Y el niño no está herido Sanito Sanito Solo que contó Que cuando cayó En el agua Sintió que se desmayó No recuerda nada más Porque cuando dice Que se despertó El tiburón Ya lo llevaba En el pico Para la lancha La gente se pregunta ¿Dónde estuvo Por tanto tiempo? Mira Qué historia más extraña ¿Verdad? Mira que está la sopita Verífica Verífica Y le puso Yukita Pásenme más sopa Martita Aquí que es caliente Y con esa sopa Yo voy a tener que salir A buscar mujer Ya déjase de cosas Asustadas Está la sopita Ya le traigo la suya Ya le voy a traer Estoy bárbaro Llegó el día del parto Y ese mismo día Damián tenía que abandonar El puerto Fue donde doña Marta Felicitarla Porque Dios le mandó El muchachito que quería Le dio un beso En la frente Y también besó Al bebé A José le dio Un fuerte abrazo Se despidió De ellos Y se fue Posteriormente Se fue a despedir De don Beto Agradeciéndole Su hospitalidad Llevaba muchos regalos Que en agradecimiento La gente de San Lorenzo Le había dado Esa misma noche Apaga la luz José por el niño Por favor Con gusto Mi amor Al apagar la luz Se filtraba la luz De la luna Por la ventana De repente Sobre el tocador Alumbrado por los rayos De la luna Vieron lo que jamás Pensaron ver Ahí Sobre el tocador Estaba Una enorme lechuza La lechuza Parecía mirarlos Fijamente Pero no se movía Ambos comenzaron A rezar Agarrados De las manos Así pasaron Las horas Hasta que amaneció José José agarró Valor Y se levantó De la cama Encontró Un papel Sobre la mesa Que decía Adiós Mis amigos Quise darles Una sorpresa Ahí les dejo Sobre el tocador Una lechuza De barro Que es una alcancía Así se van a acordar De mí Para siempre Que barbaridad Ya miraba Esa lechuza Sobre nosotras Y una alcancía Una alcancía Si hombre Era una lechuza De barro De la alcancía Pero fue Peloteado El que se llevaron ¿Verdad? Que vivida Muy Buenas Noches La idea original De Jorge Montenegro Cobró nueva vida A través de Radio Nacional De Honduras Al presentar Cuentos Y leyendas De Honduras Los relatos Que se vienen contando De boca en boca Como parte del Folclor y tradición Nacional Llegaron hasta El más apartado Rincón del país Y más allá De las fronteras Patrias Por nuestro programa Gracias a su Correspondencia Muy Buenas noches ¡Suscríbete al canal!